Música Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Cada vez, cada vez, cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Cada vez, cada vez, cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez Oh, 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 oh Me pierna más a la pierna Las piernas Y el corazón igual Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cariño Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo Oh, esto no es justo Que yo no estoy para servirle Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si te quieres O no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino Cariño Cariño Ya sabes que te quiero Y por mi parte Te he dado todo Amigo Amigo No soy una muñeca Que le das tu cuerda Cuando quieres Piensas que todo está En que digas Si o no A ver lo que dirás Cuando te diga Dios No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si te quieres O no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres O no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino No sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si de mi No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Te diste tú Semarichito Me marcho Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Cuando adiós Te llevas Mi corazón No sé No sé Si pueda Volver A amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Te diste tú Semarichito Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Bebe la cintura Hasta abajo Bebe la cintura Hasta abajo Las manos Ten alto Y grite Hasta abajo Grite Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Eh, todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Baila, baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Música ¡Muera, baila esta cumbia Tengar, 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 tengar! En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando, por curas de hacer Carcacha, pa' su pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Carcacha, pa' su pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Mira el monstruo, si no me arrepiento y canto con mi avergoso y el regalán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino, nombre de heredad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si el vino vio bien Carcacha, pa' su pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Carcacha, pa' su pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Carcacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Carcacha, pa' su pasito, no dejes que te tambalear Carcacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar El chico del apartamento 512 Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No es que es mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras la conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Yo toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón te quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar ¡Gracias! Y el chico del apartamento 512 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.